Hola amigos y amigas como andan fanáticos y fanáticas de Gran Hermano 2022 En el día de hoy domingo 27 de noviembre La quinta eliminada de la casa de Gran Hermano tiene nombre y apellido Y es Juliana Díaz Ya que se fue con el 59% de los votos contra Cata La verdad una votación bastante pareja Yo pensé que iba a ser un poco más inclinado del lado de Juliana Pero antes te quiero pedir un favor Suscribite a mi canal para participar del sorteo mensual de 50 mil pesos Volviendo a la noticia Juliana es la nueva eliminada de la casa de Gran Hermano Y antes de irse le hizo llegar un mensaje muy pero muy importante a Maxi En primer lugar le dijo que lo iba a estar esperando afuera Que no haga cualquiera Y en segundo lugar le dio un mensaje contundente Diciendo no seas un berg Ya saben lo que quiero decir Y no te hagas el ver acá adentro Fueron las palabras de Juliana amenazando a Maxi De que no esté con ninguna otra mujer Ni que haga nada que le pueda dar bronca a ella fuera de la casa Porque le dijo que lo iba a estar esperando Tranqui una fuerte amenaza para Maxi Que sin dudas no se lo esperaba La verdad que Juliana ni ella creía que ella iba a ir de la casa de Gran Hermano Porque ni siquiera había terminado de armar la valija La había dejado abierta arriba de la cama Y le faltaban algunas cosas por meter Sin dudas que Juliana es la nueva eliminada de la casa de Gran Hermano El público decidió y la mayoría votó para que ella se vaya Ya no estaba siendo tan querida dentro y fuera de la casa Por llevar y traer cuento y generar varios conflictos Entre los participantes de la casa de Gran Hermano Recordemos que esta edición de Gran Hermano La gente está castigando mucho A las personas que tienen ese tipo de actitudes De generar problemas, conflictos De llevar y traer Este gran hermano es muy ético Sin dudas Ahora te quiero preguntar ¿Qué pensás acerca de la amenaza que le hizo Juliana Maxi antes de irse? ¿Para vos está bien o está mal? Es un poquito fuerte Quiero que le des me gusta a este video Y suscríbete a mi canal para participar del sorteo